¿Qué número multiplicado por 5 da 135? ¿Qué número? Como no se sabe que sea n, y como dice multiplicado por 5, 5 por n. Da, o sea, es igual a 135. Siempre el que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo, así que acá se queda el n, se queda 135 y el 5 que está multiplicando a dividir abajo. Dividimos 135 entre 5, 27. Respuesta, el número es el 27.